Un entramado de hacer operativos conjuntos con policía y con los responsables de los distintos municipios, las bromatologías, para hacer los controles de alimentos y también de productos y derivados de origen animal, origen vegetal y también animales vivos. Dentro de la parte que nos corresponde a nosotros del área de inocuidad en productos o productos y derivados de origen animal, nos basamos mucho en lo que es la documentación sanitaria, la habilitación de los transportes y, obviamente, el estado de las mercaderías que son transportadas. Lo importante es que en lo que veíamos nosotros, que era la habilitación de transporte y la documentación sanitaria, es ver el buen uso de la documentación, ver la confección, ser también en cierto punto contemplativo, de que el rol nuestro, si bien les decía, lo importante es llevar alimentos inocuos a la mesa, es colaborar y no ser, que no nos vean como un organismo solo punitivo, o sea que es, está mal, se tira, multa, ¿no? O sea, bueno, ver qué está mal, por qué está mal y colaborar y tratar de ayudar a resolverlo y que puedan mejorar, porque no es lo mismo un exportador de primera línea que una empresa familiar o de que estaría en una pyme o micropyme, que es muy difícil alcanzar estándares de nivel de exportación. La integridad y la protección del cuerpo de inspección es muy importante para desarrollar la actividad, no solamente pensar que seguir los requisitos, aunque parezca que es un elemento muy exigente, en rigor, constantemente el inspector y la inspectora tienen que estar apelando a su capacidad de acompañamiento, así junto a exigir los requisitos hay que acompañar a los productores y las productoras, habida cuenta de que la producción de alimentos no solo tiene impacto en la producción económica, en el desarrollo económico local, sino también en la salud pública y en la salud de la población en general.